Hola, aquí de nuevo en modo remoto para traerles un verdadero rosario de despistes esta semana. Pero comienzo con un jalón de orejas conceptual que me parece valioso retomar a propósito de nuestro editorial de este miércoles sobre la decisión pendiente de la Línea Negra, o llamada Línea Negra, y que titulamos Entre el desarrollo y el respeto a las comunidades. Y Juan José Orjuela, con mucha razón me parece, no jaló las orejas porque sigamos concibiendo el desarrollo como un asunto meramente económico, de crecimiento económico, digamos, opuesto a las comunidades. Cierto, no es lo uno o lo otro. El desarrollo perfectamente se puede y se debe dar con respeto y en beneficio de las comunidades y seguir pensándolo como opuestos no ayuda a que así sea. Tiene toda la razón. De los despistes, tal vez el más grave estuvo en el capítulo de estas puyas que se están haciendo regionales de elecciones, la correspondiente al Chocó. Resulta que una tasa de mortalidad infantil del departamento de 39.1, es decir, 39 por cada mil nacidos vivos, pues aquí lo volvimos un porcentaje para terminar diciendo que casi la mitad de los niños nacidos vivos en el Chocó se morían. No es para celebrar que sean 4 de cada 100, pero la cifra que dimos inicialmente era un absolutamente escandaloso, digamos. Se editó el video, se hizo la fe de ratas allí mismo en el texto, pero eso no alcanza a borrar un error de esa magnitud. Y del Chocó nos fuimos para Barranquilla, en esta serie que, por cierto, tiene alborotado al mundo político. Y esta vez fue arroba carlos x ra el que pescó a María Paulina un poco despistada, cuando dijo. Pueden poner alcalde en Sucre a través de una alianza con el Partido Liberales y así. Perdón, sucreños. Queridos, no es que los vayamos a volver un municipio. En octubre ustedes van a elegir gobernador y no alcalde y esperamos que lo hagan muy bien. Sigo con el rosario de despistes. Ya sonaba preocupante suficientemente una nota sobre posibles aumentos en la tarifa del aseo en Bogotá. Como para que dijéramos además que la factura del agua llegaría dos veces al mes. Bien lo dijo arroba el tuintero. Bimensual no es lo mismo que bimestral. El recibo del agua es bimestral cada dos meses, no dos veces cada mes. Pusimos también en labores de parto a la justicia esta semana. Al hablar de las dilaciones que argumentaron los abogados del general Guatibonza para pedir su libertad, aquí convertimos esas dilaciones en dilataciones. Y siguió el rosario de despistes en una pequeña nota con el actor de el Joker. Pues al recordar a uno de sus intérpretes más famosos, Heath Ledger, le aplazamos su muerte 10 años. Se suicidó en el 2008 y aquí dijimos que en el 2018. Y bueno, el buen humor se aprecia mucho incluso en los Jalones de Orejas. Termino este rosario con uno muy fino en una nota sobre desempleo en Colombia que ilustramos con una banca y unos desocupados bastante extranjeros. Con razón preguntó arroba JJ Jaramillo Z si esa foto era en onda o en zarzal. No es más, nos vemos. Ah, perdón. El veredicto de María Ángela para el título del presunto feminicidio de la semana pasada. El ganador para ella es Juan Ortiz. Les dejo el mensaje que, a manera de acta informal del jurado, me mandó María Ángela. Bueno, en efecto, estaba muy difícil titular esta noticia. Creo que la mejor idea, con todo y los problemas de digitación, es posible caso de feminicidio. El sospechoso habría cometido suicidio luego del homicidio. Que es de Juan Ortiz, como les digo. Yo lo editaría así, dijo María Ángela. Presunto feminicidio en el sur de Bogotá. El sospechoso se suicidó. Por tres razones. La primera y más importante porque usa la palabra precisa, feminicidio. Ha sido una lucha jurídica muy intensa para las mujeres la tipificación de ese delito y hay que nombrarlo como es. Segundo, porque es responsable al decir que es un presunto feminicidio. Y tercero, porque describe la noticia completa sin agregar adjetivos que solo hagan más hostil una noticia como esa. Y agrega una posdata importante, muy curioso, que participarán sobre todo hombres. Fin de la misión. Nos vemos. Chao.